El representante del Pan Anteliem en el Estado de México, Edgar Olvera, fue distinguido con el premio Palmas de Oro 2014, que otorga la excelencia profesional, el Círculo Nacional de Periodistas, a personalidades del arte, los espectáculos, la comunicación, el deporte, la empresa, la política y la sociedad. Edgar Olvera acudió a recibir la distinción, quien destacó. Gracias, muy buenas noches a todos. Antes que nada, mi agradecimiento al Círculo de Periodistas, especialmente a mi amigo Eduardo Villaseñor, muchas gracias, Dalo, por esto. Decirles que seguramente que este país lo transforma en gente talentosa como la que me ha antecedido, le ha recibido premios en distintas ramas, en la pintura, en el deporte, en la música. Felicidades a todos. Muchas gracias. Este país se construye con talento, como muchos de ustedes. Muchas gracias. El premio Palmas de Oro es otorgado por el Círculo Nacional de Periodistas y en el caso del representante del PAN Antel Bien fue, por su destacada trayectoria política y social en el Estado de México, especialmente por su trabajo en beneficio de los mexiquenses a través de diversos cargos en el servicio público.